¡Uh! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está el nuevo Filbore en un nuevo vídeo, en un nuevo team preview de la LCE. En esta ocasión estamos con el team preview de la segunda jornada de esta quinta temporada de la LCE, en la cual pues nos vamos a enfrentar al equipo de egros, los Canarias Luxeis. Y bueno, pues tenemos que ganar este combate, es súper importante ganar este combate, ¿vale? Ya que perdimos el de la primera jornada y si queremos tener opciones de ganar esta quinta temporada de la LCE, tenemos que ganar casi todos los combates que tenemos por delante, por lo tanto es muy importante ganar este combate, porque si no, dependeríamos un montón de que mis rivales, o bueno, de los rivales que ahora mismo tienen más posibilidades de ganar la LCE, dependemos de que pierdan varios combates, ¿vale? Porque uno de esos rivales pues sería claramente Luiso, y bueno, pues eso, no nos podemos permitir perder combates de aquí en adelante si queremos tener opciones de ganar esta LCE, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos creado el mejor equipo entre Toy, Juguns y yo para poder ganar este combate contra Egrox, y la verdad no va a ser fácil, ¿vale? Creo que tenía mejor matchup contra Luiso. Voy a tener que jugar muy bien para ganar este combate, pero bueno, el primer Pokémon, como veis, es nuestro Pokémon Insignia, ¿vale? Frente al Pokémon que utilizamos para montar el equipo de esta LCE, lo montamos alrededor de él, y es nuestro querido Landorus, que en esta ocasión se llama como el Landorus que utilizaba en la segunda temporada, en Teyforma Lola, y bueno, pues es un Landorus en esta ocasión más defensivo, no Scarf como el de la jornada anterior, y lo llevamos obviamente con el objeto que veis en pantalla, los restos, y con la habilidad de intimidación, porque es la única que se le puede poner. De ataque, sustituto. El sustituto es bastante importante porque hay bastantes Pokémon frente a los que podemos meter un sustituto bastante gratis, ya que como tenemos Terremoto por Stab y Egrox tiene bastantes Pokémon que son débiles a Terremoto, Hitran recibe un por cuatro, Mook a Lola recibe un por dos de Terremoto que puede acabar con su vida fácilmente, también le hace bastante daño a Jolteon, aunque Jolteon es más rápido que nosotros y de un poder oculto nos puede matar, Camerud Mega también recibe bastante daño de Terremoto, Riperior también recibe bastante daño, aunque Riperior en principio debería aguantarlo bien gracias a su habilidad roca sólida y a la gran defensa física que tiene, pero bueno, digamos que es un ataque que hace bastante daño a ciertos Pokémon de Egrox, seguramente Hitran y Mook vayan a venir en este combate porque los va a necesitar bastante, y entonces pues son Pokémon frente a los que podemos hacer sustituto, y el sustituto es muy importante porque, bueno, como veis llevamos también tóxico para poder acabar con Rotom, ¿vale? Digamos que Rotom es un problema, ¿vale? Rotom es un Pokémon que no tenemos una manera súper sólida de acabar con él, entonces meterle un tóxico es algo bastante positivo. Aparte, este Landorus va a ser siempre más rápido que cualquier Rotom que nos pueda intentar sacar Egrox, a no ser que sea un Scar o algo por el estilo, porque le llevamos con velocidad suficiente para superar la máxima velocidad de Rotom, y como la única manera que tiene a Rotom de acabar con Landorus es, pues yo que sé, con Hidrobomba, Hidrobomba es un ataque que puede fallar, pues podemos meter sustituto, si entra a Rotom, meterle un tóxico a Rotom y ir haciendo sustituto mientras él va haciendo Hidrobombas, en alguna de estas fallará y aparte irá perdiendo vida por el tóxico, por lo tanto es una manera, dentro de lo que cabe algo sólida, de acabar con Rotom, con Landorus, ¿vale? Tenemos otros Pokémon que pueden ir contra Rotom, pero no tenemos nada así súper bueno contra él, no tenemos nada de tipo planta súper de la hostia, lo mejor que tenemos podría ser un Lip Blade de la Winkom, ¿vale? De Gallade, pero Clos Combat al final no sale mejor, y no sé, el sustituto está bastante bien. Después llevamos poder oculto volador por si trae a Abrilum, porque si no, no tendríamos nada para tocar a Abrilum con Landorus, y la verdad es que Landorus es un Pokémon que puede ir bien contra Abrilum. Y bueno, pues lo llevamos con eso, bastante velocidad, el resto en vida y también algo en defensa física, ¿vale? Para poder aguantar algún puño hielo de Mook intimidado y cositas por el estilo, también poder aguantar puño hielo de Riperior intimidado, Riperior, claro está. Entonces, bueno, pues este es el Landorus que vamos a llevar, un Landorus Subtoxic. Y después vamos a hablar del Pokémon que os acabé de comentar antes, la Winkom, ¿vale? Que es Gallade, en esta ocasión, pues Gallade es full velocidad para poder tener una Speed Tide con Latios, ¿vale? Y entonces, pues si ganamos esa Speed Tide, en algún momento podría ser importante que nos veamos obligados a ir con Gallade contra Latios. Entonces, pues tener una Speed Tide con él es algo bastante positivo. Además, si Grox no lleva Latios full speed, pues entonces le ganaríamos seguro de velocidad. Y bueno, pues el Locked le podría hacer bastante daño. Llevamos sustituto en esta ocasión en lugar de Sword Dance, porque no hay un Pokémon dentro de los 12 Pokémon que tiene Grox que sea fácil meter Sword Dance en su cara, ¿no? Es decir, tiene Pokémon defensivos, ¿vale? Pero esos Pokémon defensivos normalmente suelen tener acceso a Willow Wisp, ¿vale? Es decir, Pokémon defensivos que tiene Grox estarían Kofagrigus, Gourgage, Forretrae, Riperior, Rotom. Así yo son los más defensivos que veo. Y bueno, pues tres de estos Pokémon que os he comentado, pues tienen acceso a Willow Wisp, ¿no? Entonces, tener el sustituto para meterlo frente a estos Pokémon que me van a intentar meter ese estado alterado es algo bastante positivo. Después les podemos tirar Knock Off y quitarles el objeto. A Rotom le quitamos, dependiendo del Rotom que sea, mucha vida de The Gloss Combat. No sé, el sustituto me pareció más importante porque el Sword Dance es difícil meterlo, ¿vale? Tampoco hay un Pokémon frente al que lo podamos meter muy bien. Y si lo metemos frente a estos Pokémon que se estaba comentando defensivos... Es que no llegaría a ser muy útil, ¿sabes? Es decir, es más útil meter el sustituto y poder evitar esa quemadura. Porque si me meten el Willow Wisp a Gallade, pese a que me haya metido el Sword Dance, el Sword Dance queda como inutilizado. Y entonces, en el momento en que tenga que cambiar, si me voy obligado a cambiar frente a Jolton, que es más rápido que yo y que puede tener acceso a Shadow Ball y matarme... La próxima vez que entre Gallade va a entrar jodido, ¿no? Va a entrar con la quemadura y va a quitar una puta mierda. Entonces, me parece que el sustituto es bastante mejor. Le llevamos máximo de velocidad y máximo ataque físico. Y bueno, los 4 Vs que sobran, pues en defensa, porque da igual donde os ponga, no hay ningún tipo de diferencia en ningún cálculo. Luego tenemos a nuestro querido llamado Dradigon. Siempre he presentado a Pokémon diciendo esa misma frase, pero bueno, ¿qué más da? ¿Vale? Es el primer combate en el que va a jugar Dradigon. Me parece que es un Pokémon muy, pero que muy bueno, ¿vale? Le llevamos con las trampas rocas. Es nuestro rocker en este combate, ¿vale? Ya que la Andros no las tiene, pues, que las pueda meter Dradigon. Lleva tóxico de movimiento. Lleva glare, ¿vale? Que es para paralizar. El tóxico es para Pokémon como Rotom. Se le puede meter a Rotom un tóxico, perfecto. Se le puede meter un tóxico a Gorgas o a Cofagrigus, en caso de que los traiga, pues también perfecto. También iría bien meter tóxico a Riperior, cosas por el estilo, ¿vale? Y después tenemos el glare, ¿vale? No me acuerdo el nombre en español, ¿vale? Es un ataque que paraliza siempre, ¿vale? Bueno, paraliza a todo Pokémon que se pueda paralizar, ¿vale? A los eléctricos no les paraliza. Pero recordemos que al ser un ataque de tipo normal, sí que puede paralizar a los Pokémon de tipo tierra, como Riperior y como Camero. Tiene 100% de precisión, que eso es muy importante. Y nos viene bastante bien, ¿vale? Frente a Pokémon como Latios. Si Latios entra al cambio, paralizarlo con glare es súper bueno. Porque así nuestro Gallade sería más rápido que el y el de un knockoff podría acabar con su vida. Es también bastante bueno paralizar a Hitran. Porque meterlo no está alterado, ya que no le puedo meter el tóxico. Pues el glare no está nada mal. También está bien. Además, con la velocidad que llevamos a Tradigon. Si el Hitran va preparado para superar a Volcanion y a... ¿Cómo se llama el otro? Y a Bissarfe en velocidad, ¿vale? Si va con la velocidad suficiente para superar a estos dos. Estando paralizado, con la velocidad que tenemos a Dradigon seríamos más rápidos que Hitran. Y le podríamos matar de terremoto. Importante. Luego, eso. El glare es importante para Hitran, para Latios. También nos puede venir bien paralizar a Slurpuff, ¿vale? Porque necesitamos algo con Dradigon para poder parar a Slurpuff. Y la única manera que tenemos... Porque Slurpuff tiene, la verdad, muy de gratis meterse el Belly Dran en nuestra cara. En la cara de Dradigon. Entonces, tener el glare que nunca va a fallar y poder paralizar a Slurpuff. Si se intenta chetar en la cara de Dradigon es algo bastante importante, ¿vale? Porque el problema de Slurpuff es que se mete un tambor. Se pone a máximo de ataque físico. Gasta la valla que lleva equipada. Y se vuelve hiper rápido. Entonces, al paralizarlo, pues esa velocidad la pierde, ¿no? Es decir, se queda a la mitad de velocidad. Y podemos, pues, ser más rápidos con Landorus que él. Ser más rápidos con Gallade que él. Y poder utilizar a estos Pokémon para acabar con Slurpuff. Que no nos barra el equipo entero. Y, bueno, pues, el Dradigon es máximo de vida y máximo de defensa especial. Para poder gualear bastante sólidamente a Jolteon y a Hitran y a Rotom. El único que no gualea, pues, es Latios. Porque le hace muchísimo daño. A la mayoría de Pokémon especiales les gualea bastante bien, ¿no? A ver, no tiene manera de recuperarse la vida. Si lo tuviese sería la hostia. Pero, bueno, es lo que hay. Luego, sí que es verdad que Brilun nos puede hacer sufrir a nuestro Dradigon. Un Muco Puñoyero también nos puede fastidiar bastante. De todas maneras, tenemos Terremoto, ¿vale? ¿Por qué llevamos Terremoto? Porque el Terremoto se lo mete a todo el equipo de Egrox. No tiene manera Egrox de evitar el Terremoto de Dradigon, ¿vale? Porque cuando tenemos la habilidad Mallbreaker, las habilidades como Levitación nos las pasamos por los cojones, ¿no? Y entonces, bueno, pues la única manera que tiene que evitar Terremoto Egrox con su equipo es con Rotom, que tiene Levitación. Y con Latios, que tiene Levitación. Entonces, el Terremoto es el mejor ataque para utilizar con Dradigon. Teniendo en cuenta que, eso, tiene debilidades por 4 como Hitran. Tiene debilidad por 2 con el... Con el Muco. Y también debilidad por 2 frente a Dradigon con Rotom. Porque la Levitación nos da igual y Rotom es tipo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro Dradigon. Después tenemos un Magneton, ¿vale? Que es Epiolite. Lo hemos decidido utilizar de esta manera. Con la habilidad Stardy. Nos puede ser útil en determinados momentos tener el Stardy, ¿vale? Sacarlo frente a un Repairior que esté bosteado, por ejemplo. Pues es una manera de poder contrarrestarlo, ¿no? Es decir, Repairior puede ser un problema si tiene un Sword Dance encima. Entonces, sacar a Magneton frente a ese Repairior si no hay rocas ni nada en el campo. Nos permite asegurarnos meterle 2 Flash Cannons que pueden llegar a acabar con su vida en determinados casos. Depende de la vida que tenga el rival. También es un Pokémon que entra muy bien contra Jolton. Jolton no tiene manera de matar a Magneton, ¿vale? Latios solo si lleva el Terremoto. El Terremoto la verdad es que le podría venir bastante bien. Pero como no hemos utilizado a Magneton en el combate anterior, que también podría haber sido importante. A lo mejor y solo a lo mejor, Egrox no trae Terremoto en Latios. Entonces, bueno, pues si no tiene Terremoto en Latios no tiene manera sólida de guardarse a Magneton. Y la verdad es que el Tóxico de Magneton, pues meterse a Latios no está mal. Preferiría paralizarlo, pero meter el Tóxico tampoco es nada malo, ¿vale? Y bueno, llevamos HP el Ground por si perecimos el Hitran. O si no me queda otra que darme con Magneton en campo. Y tengo la Stardie activada, pues puedo aguantar un golpe de Hitran. Además somos defensivos especiales, por lo tanto podemos aguantar un Magma Storm de Hitran, ¿vale? Aunque hayamos perdido la Stardie, podemos aguantarlo. Y a lo mejor del HP Ground, pues podemos acabar con su vida si el Hitran está tocado, ¿vale? No le matamos de un solo golpe, pero bueno, me parece un movimiento interesante en él. Después Wall Switch para el Momentum. Y Flash Cannon, pues bueno, Flash Cannon otro ataque por Stab. Y que como digo, es bastante importante contra el Hyperior. Nos puede ayudar contra Slurpuff si no nos saca frente a Magneton. Así no le permitimos que se mete el Bellidram. Porque le quitamos muchísima vida. Y bueno, pues es un Magneton así bastante guay, ¿no? Después tenemos a Mini Clefairy. A Clefairy, que vuelve en este segundo combate. En esta ocasión lo llevamos de manera defensiva física. Porque, bueno, la función principal de Clefairy es tener algo que pueda entrar bastante gratis contra Latios, ¿no? Latios es un Pokémon que, bueno, que nos puede dar problemas. Magneton si tiene terremoto no lo puede aguantar. Drodigon es débil a los ataques de tipo dragón. Por lo tanto, no puede ser un problema. Puede tener Rayo de Hielo que puede matar de un golpe a Landorus. Entonces necesitamos algo contra él y Clefairy yo creo que es la mejor opción. Porque le llevamos defensivo físico si pensamos que Latios va a atacar por la parte especial. Por la simple razón, ¿vale? De que tiene Saisok. Y seguramente Latios va a venir con Saisok porque sabe que vamos a traer a Clefairy para parar a Latios. Por lo tanto, como Latios es un ataque ante especial y Clefairy seguramente se lo esperará especial ya que lo llevamos de esa manera en el combate anterior. Tenemos que llevarlo con defensivo físico para poder aguantar el Saisok bien, que es lo que más daños podría hacer Latios. Y bueno, pues de esa manera lo llevamos, ¿no? Después sí que es verdad que podemos sufrir frente a Jolteon, ¿vale? Que le puede hacer Chuhitkeyo un Jolteon Specs de Rayo a Clefairy. Y el resto de ataques los aguanta bastante bien, así que no había problema. Pero bueno, es principalmente para Latios este Clefairy, ¿no? Lo llevamos con Whis, protección, para poder asegurar a sí mismo la vida, pasar quizá algún deseo en algún momento importante del combate. Lo llevamos con Moonblast, ataque para poder, bueno, dropear ataques especiales a rivales que nos puedan ser un problema. Es muy probable que frente a Clefairy nos intenten sacar muchas veces a Hitran. Moonblast le va a quitar una mierda, pero si lo dropea el ataque especial, pues la verdad es que es algo bastante positivo para que te la diga en Logalea aún más. ¿Vale? Y bueno, pues después tenemos Thunder Wave porque, como digo, Slurpuf puede ser un problema. Y es un Pokémon que podría atraer Egrox, ¿vale? Y la verdad es que Slurpuf puede hacer setup bastante fácil frente a Clefairy. Entonces el Thunder Wave para lo mismo que Dradigon, ¿vale? Solo que en esta ocasión no tiene 100% de precisión. Tiene un 90%. Por favor, Clefairy, no me haces el Thunder Wave si no sacas Slurpuf para bostearse frente a ti. Y bueno, pues por eso llevamos de cuarto movimiento Thunder Wave en lugar de teleport o algo por el estilo, ¿vale? Y de último Pokémon tenemos a nuestro amado, amado, desde aquel Tourniloc confuso. El Crobat. Y bueno, lo llevamos con las Heavy Duty Boots, Defog, Respiro, You Tourniloc y Super Fang, ¿vale? Antes llevaba tóxico con él, pero decidí en el último testeo cambiárselo a Super Fang. Porque la verdad es que Crobat es un Pokémon que puede gualear en cierta manera al Mook, ¿vale? Al Mook a Lola, pero no tenía nada para tocar a Mook a Lola. Entonces con Super Fang, pues lo vamos quitando la mitad de la vida cada vez que golpea el Super Fang. Y la verdad lo dejamos a Pundito para cargarnoslo con cualquier otro Pokémon, rollo un Terremoto de Dradigon. No ha matado un golpe a Mook, pero si le bajamos la vida, pues sí. Y como Crobat en cierta manera gualea ese Mook, pues la verdad es que el Super Fang es algo bastante positivo en Crobat, ¿no? Y ya teníamos tóxico en Dradigon, en Magneton y en Entei, iba a decir, sí, iba a decir en Entei por Malola, en Landorus. Entonces no me parecía importante dárselo a Crobat en ese tóxico, ¿no? Lo llevamos con 252 puntos de vida, 128 de defensa especial y 128 más la naturaleza favorable en velocidad, ¿vale? ¿Por qué lo llevamos con esta velocidad específicamente? Porque, a ver, Crobat tiene la misma velocidad base que Jolteon, ¿vale? Pero queremos jugar un Crobat defensivo. Entonces, el Jolteon que nos da problemas a este equipo sería el Jolteon Modest Choice Specs. Entonces llevamos a Crobat con la velocidad suficiente para poder superar en velocidad a un Jolteon Modest Choice Specs, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Básicamente, si tenemos a Crobat frente a ese Jolteon, hemos calculado en un ataque frente a Dradigon o frente a Magneton que ese Jolteon es Choice Specs y Modest. Entonces, pues sabemos que si tenemos a Crobat en el campo y él decide cambiar de Jolteon, sabemos que somos más rápidos con Crobat y le podemos meter un Jolteon y sacar al Pokémon que mejor nos venga. Además, él probablemente frente a Crobat pues iría con un poder oculto hielo o un rayo o algo por el estilo. Entonces Magneton podría entrar bastante guay y tendríamos el momento con el Jolteon si decide cambiar de Pokémon o lo que sea. Lo llevamos con la habilidad de Infiltrator. Bueno, pues si se mete el sustituto, pues poder golpearla a través del sustituto. Tenía más sentido cuando tenía el Tóxico, el Infiltrator, pero bueno, tampoco es que la otra habilidad sea buena. La otra habilidad de Crobat es in el Focus. Evita intimidación, que no tiene intimidación ninguna en su equipo de Grox y que nos flinchen. Es más rápido que todos sus Pokémon excepto Jolteon. Sí, Jolteon es Full Speed, claro está. Entonces, bueno, básicamente llevamos de esta manera a Crobat porque es la defensa especial. Porque ellos tienen más atacantes especiales que físicos. Y la verdad, bueno, está bastante guay este Crobat. Si de esta manera ya puede gualear decentemente a Mukalola, tampoco necesitamos defensa física, ¿vale? Así que de esta manera va con el Heavy Duty Boot para si nos meten rocas poder entrar y recibir ese daño de rocas. Y bueno, pues es nuestro Defogger en este combate, ¿no? Bueno, este es el equipo que vamos a llevar contra Egrox. Yo espero que me funcione, la verdad. Voy a jugar contra él en cuanto termine de grabar esto. Y bueno, no estoy nervioso, ¿vale? He practicado mucho más en esta segunda jornada. Un poco de nervios sí que tengo. Pero bueno, al menos voy a intentar jugar bien. Y si pierdo, pues bueno, pues perdí. Es lo que hay, ¿vale? Pero yo confío en mí. Yo confío en que puedo ganar. Tengo creo que bastantes opciones. Pero sí, tengo un poco de miedo, ¿vale? Porque si pierdo este combate se va a toda la mierda. Y no creo que se vaya a toda la mierda, la verdad. Tan pronto en esta LCE. Así que... Un poco nervioso sí que estoy. Espero que no me pase mala pasada. Tengo la calculadora preparada al 100% para mirar cada turno. Voy a tomarme el tiempo que sea necesario para cada turno. Y voy a ir a por agua. Que el agua siempre me tranquiliza cuando bebo agua. Así que... Importante. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha quedado, la verdad, bastante largo. Aunque menos largo que el de Luisa. Y nada, si os ha gustado el vídeo, recordad apoyarlo con un like. Un comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Y nada, nos vemos mañana con el combate. Y hoy probablemente suba el siguiente capítulo del Tornilog, ¿vale? Hoy a las 9 y media. Pues dentro de 4 horas y media tenéis el siguiente capítulo del Tornilog. Que, bueno, es bastante importante porque... Bueno, es un cambio radical para lo que es la serie en YouTube, ¿vale? Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!